Mario, ¿alguna opinión sobre lo que viste de Edinson Cavani? Está claro que va a ir por el tercer gol. Que no se atrevan a protestar porque hay falta, así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre. Por ahora el árbitro le ha... ¡Ahí está el tiro! ¡Qué duelo! Ha cometido un pecado capital. Gol en propia puerta. Esperemos que este error no se siga cometiendo.